Hola, bienvenidos al review de la cocina Monte Carlo Zafiro de 5 quemadores. ¿Quieres saber más sobre ella? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar lo hace posible. Este elegante modelo de cocina Monte Carlo Zafiro con su última tecnología hace que se convierta en una de las más deseadas. Y aquí te contamos el por qué. En primer lugar tenemos sus parrillas de hierro fundido y 5 quemadores con máxima potencia para una cocción más rápida, soportando un peso de hasta 70 kilos por parrilla. Sus quemadores están distribuidos de la siguiente manera. En el lado izquierdo superior se encuentra el quemador Ultrafaz y en la parte inferior un quemador semirápido. En el lado derecho está un quemador rápido y en la parte inferior un quemador semirápido. Y en el centro está ubicado un quemador Dua Flame, que tiene 3 salidas de gas y función de corta gas, permitiendo que en el interior brinde fuego lento y en el exterior la máxima potencia. La misma que tú podrás regular de la manera más conveniente. En el diseño de esta cocina se destaca por su color cromado, bordes redondeados y su ampliación del área del tablero con un 10% más de lo normal. Adicional a esto, viene con una plancha freidora con superficie mixta. Lo fabuloso de esta cocina es que dispone de encendido eléctrico en quemadores y horno, donde solo basta presionar ligeramente la perilla y girar hacia la izquierda. También trae Control Touch, que te permite controlar y programar la cocción en un solo toque. De igual forma tiene otras funciones, como el encendido de la luz, reloj, timer, bloqueo para niños y ventilador. Para poner en marcha estas funciones, solo tienes que presionar 3 segundos para activar y desactivar. Y es así que puedes programar con el tiempo que gustes el encendido de los quemadores, brindándote mayor seguridad aprovechando todo tu tiempo en realizar otras actividades. Sin tener la preocupación de que tus alimentos se pasen de cocción o se quemen. De verdad que este modelo piensa en todo y es totalmente útil. En la parte inferior encontramos una agarradera curva, muy cómoda para abrir la puerta del horno, la misma que tiene un sistema panorámico y cuenta con una capacidad más amplia del 27%. Además que se ha incorporado un apagado automático con un tiempo de respuesta de 20 a 30 segundos, luego de que la llama se apague. Asimismo tiene grill a gas para dejar tus alimentos con un toque dorado perfecto. Por otra parte, tiene integrado luz frontal que te brinda una mejor visibilidad y su sistema turbo para que tu horno brinde una cocción más homogénea. El ventilador incorporado en el horno permite que el calor circule en toda su área, regulando la temperatura y que tus alimentos se cocinen uniformemente. También este ventilador ha sido una de las mejores funciones de este horno, que al tenerlo encendido unos minutos antes y después de usarlo, elimina olores que por su uso pueden encontrarse. Pero gracias a esto, tu cocina estará impecable y sin olores que a la larga puede ser desagradable. Como es de esperarse, esta increíble línea Zafiro tiene integrado un revestimiento Really Clean, que va a ayudar a limpiar toda la superficie y eliminar cualquier residuo de producto y alimentos sin esfuerzo. Las medidas de esta cocina son 95 centímetros de alto, 76 centímetros de ancho y una profundidad de 64 centímetros, con un peso total de 53,53 kilos. Gran Hogar se preocupa por ti y por tal razón te recomendamos lo siguiente. Si vas a limpiar tu cocina, es muy importante saber que siempre debe estar completamente fría, antes de empezar con la limpieza y aplicación de productos. Si se ha derramado algo líquido al cocinar, como por ejemplo aceite, obtendrás mejores resultados si lo retiras con papel absorbente antes de utilizar el producto específico de limpieza. Es importante que al momento de ubicar nuestra cocina, no bloqueemos la salida de gases del horno por su branquia. Esto lo conseguimos dejando un espacio de 15 centímetros entre pared y cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento de la misma se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido por varios minutos para eliminar olores y gases normales que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso en sus parrillas y horno. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitarnos en www.granhogar.com.es Y listo, solo debes esperar que llegue desde la comunidad de tu hogar o visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos un review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima. A gran lugar tu vida, Gran Hogar.